Y si me es 27 años de experiencia, me han enseñado algo, es que lo único que moja más que Maribel Guardia es el agua. Tal cual están a punto de descubrir que... No, está bien, está bien. Te sentiste... Te creo, te ilusé un poquito, un poquito. Bueno, que es el agua, repito. Entonces están por descubrir este par de adolescentes. Yo intuyo que fue por su movimiento de cabeza. Siempre que hago yo eso, acabo salpicado. ¿Cuándo haces eso con tu cabeza? Y una vez más, queremos poner el final feliz en sus manos, pidiéndole elegir cuál pasaremos en el siguiente programa. Así que entran a nuestras redes sociales y voten. Las opciones son A, corriendo por un sueño, o B, saltando por un sueño. Y hablando de sueño, ¡sa dormir! ¡Adiós! ¡Adiós!